El Consorcio Reconstrucción inició los trabajos de rehabilitación en el segundo frente del dique izquierdo, ubicado en el sector de Chato Chico, en el distrito de Catacaos. Es el segundo frente de trabajo que la empresa que está recuperando el dique está abierto, el primero es en San Antonio, y estamos viendo la maquinaria que ya está limpiando esta zona material de préstamo para cambiarlo por el material definitivo que va a darle la seguridad al dique. El gobernador regional, Reinaldo Gilbet Guzmán, indicó que la empresa está trabajando de manera rápida y que están trayendo maquinaria para comenzar a abrir un tercer frente de trabajo en la zona de Santa Rosa, Molino Azul, para luego seguir con las zonas de Dos Ánimas y Los Ranchos. El tercer frente de trabajo que se va a abrir es en la zona de Santa Rosa o de Molino Azul, donde también hay una rotura del dique y que la próxima semana estaremos ya trabajando en esa parte. Es decir, la empresa ya está trabajando en estos tres frentes. Próximamente también tendremos que trabajar la zona de Dos Ánimas y la zona de Los Ranchos en Catacaos para cambiar ese material de préstamo que se hizo de emergencia el verano pasado por un material definitivo y de esta manera tener este dique izquierdo recuperado. Los trabajos van a durar 90 días, pero la recuperación de estas roturas son los próximos 45 porque tienen la prioridad. Asimismo, Gil Guzmán manifestó que están en constante participación con los dirigentes de la zona, así como de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, para poder compartir junto con la empresa contratista la información de trabajos realizados y las recomendaciones del caso.